¡Uh! ¡Mira el pajarito! ¡Qué lindo! ¿Está bien acá algunos animales en Chile? ¿Pueden desaparecer? O el zorro chilote, también conocido como el zorro de Darwin. Este es el más pequeño de las tres especies de zorros existentes en nuestro país. El gato andino, también conocido como gato jacobita, chinchay y tití. Es uno de los felinos menos conocidos alrededor del mundo. El huemul, que forma parte de nuestro escudo patrio, es una de las tres especies de ciervos nativos que viven en Chile. La taruca, conocido también como el huemul del norte, es un ciervo nativo que se ha acomodado a las condiciones áridas del extremo norte. El gaviotín chico, es el más pequeño de las especies similares que puedan ser observadas en nuestro territorio. El tricahue, conocido además como el loro barranquero. Este es el más grande y colorido de las cuatro especies de loros nativos de nuestro país. El picaflor de arica, es el ave más diminuta de Chile y vive en el Valle de Azapa y Vitor. ¿Qué es la tal de las especies de loros nativos? ¿Qué es la tal de las especies más grande? ¿Qué es la tal de las especies de loros nativos?